Hola, soy Marisabel León y voy a conversar con ustedes hoy sobre el pliego de reclamos presentado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana SUTEP para el ejercicio 2018-2019. El documento ha sido ingresado ya al Ministerio de Educación y está evidentemente en una fase de discusión. Hasta el momento tenemos entendido que las negociaciones se han suspendido y que van a continuar con los procesos que vienen en la normatividad legal. El SUTEP, debemos recordar, es el único sindicato que agrupa al Gremio Magisterial Nacional, que es mayor a 370.000 profesores entrenombrados y contratados a la fecha. Es el único que tiene legitimidad para hacer este trato directo con el Ministerio de Educación en virtud a que es el único que está inscrito en el Ministerio de Trabajo y representa a la mitad más uno de los docentes. Esto significa que los demás docentes a nivel nacional tienen que canalizar todos sus petitorios, todos sus pedidos a través de este sindicato nacional. Este documento que está negociándose con el Ministerio de Educación tiene 47 petitorios en total, pero algunos llaman mi atención más que otros y son los que voy a mencionar. En principio, la representación gremial insiste en pretender que el presupuesto de educación suba a 6 puntos del PBI para el año 2019 y que llegue a 10 puntos del PBI hacia el año 2021. ¿Es esto posible? ¿Es esto desmesurado? ¿La caja fiscal da para ello? Y en realidad todos sabemos que no. La recaudación fiscal está pasando un momento difícil. En el año 2018 ha tenido un bajón en relación a los últimos años y hay además una evasión de más de 57.000 millones de soles de pago de impuestos a la renta y de IGB de personas naturales y jurídicas que no hace posible definitivamente que el presupuesto pueda crecer más. Esto realmente no es sumando y restando los números de la caja fiscal muy posible de realizar. Otro tema importante que es necesario recalcar es la insistencia del Magisterio para derogar la Ley 28.988, que es la ley que declaró la educación básica como servicio público esencial, evitando de esta manera o regulando de esta manera el proceso de paralización y de huelga magisterial. Otro tema que llama la atención es el pedido de garantizar el aumento de las remuneraciones ya no a través de la RIM, que es la remuneración integral mensual, que fue un cálculo que se hizo en el Ministerio de Educación recogiendo todos los ingresos de los docentes, sino a través de la unidad impositiva tributaria. La unidad impositiva tributaria, como todos sabemos, es una medida fiscal que en realidad se hizo o se ha hecho o existe para fijar básicamente multas, para fijar pagos y para fijar moras. No es una medida que sea la ideal para fijar salarios. Esta UIT es aumentada cada año por el Ministerio de Economía a razón de aproximadamente 100 soles por año. Pensemos si tenemos que subirle el salario de manera indexada a los maestros, que sería algo muy bueno, si la caja fiscal lo resistiría, estimo que no. Entonces es otro pedido que realmente escapa las posibilidades de una caja fiscal en un momento difícil además de la economía. Otro de los petitorios que también llama mucho la atención es esta petición de contratar a docentes que vengan de la reparación de la violencia política. Sería necesario conocer a qué se refieren con violencia política los docentes en su petitorio nacional. Otro de los puntos tiene que ver con la estabilidad laboral. Sabemos nosotros que el Perú ha entrado a una etapa de meritocracia de la carrera pública magisterial desde el año 2007, en que se modifica la ley del profesorado en el año 2012 con la ley de reforma magisterial, que es lo que tenemos a la fecha. Es decir, un cuerpo docente que adquiere mejoras conforme demuestra que tiene méritos para que esto suceda. Es decir, hay escalafón, dentro de los escalafones hay aumentos. Después del aumento que hubo, el último aumento del año 2017, el primer nivel salarial de los docentes públicos está en 2.000 soles, el segundo en 2.200 y así va aumentando paulatinamente. Si nosotros indexáramos el salario de los docentes con una UIT, lo que se haría es quebrar el sistema meritocrático porque qué necesidad habría entonces de poder ascender en la escala magisterial si el salario tendría ya una forma de, de alguna manera, una indexión. El otro tema, para terminar, tiene que ver con las cargas docentes. Los maestros del SUTE piden al Ministerio de Educación que, de acuerdo a recomendaciones de UNESCO, solamente trabajen con 25 alumnos por aula en zona urbana y con 15 alumnos en zona rural. Pero lo curioso es que hasta el año 2016 el promedio de alumnos que habían por cada docente en el sector público estaba alrededor de 14 a nivel nacional. Entonces, más bien lo que ha sucedido es que ha decrecido el número de alumnos en la educación pública y ha crecido el número de docentes. Lo que habría que hacer es racionalizar a los docentes en el número que realmente se necesite. Y es importante también señalar, para terminar, que toda mejora de condición de vida y de salario de los docentes es algo que es sumamente deseable porque son ellos los que tienen en sus manos la formación de los niños. Pero también es importante que se comprenda que el país hace el esfuerzo de acuerdo a sus posibilidades económicas. También recordar que los docentes no trabajan, no tienen una carga laboral de 48 horas a la semana, como todas las personas que trabajan en otros sectores, sino que trabajan 30 horas. Entonces, hay una diferencia definitivamente también en el aspecto laboral. En Lima, metropolitana, el salario promedio está alrededor de 1.600 soles y los docentes, en la primera escala magisterial, están recibiendo con el esfuerzo del gobierno a finales del año 2017 2.000 soles que esperamos se puedan mejorar.